Música En vincular la obtención de la beca general a la obtención de la beca Erasmus, que era algo que nunca se había hecho hasta entonces y era algo hecho a posteriori. Es decir, estudiantes que llevaban ya dos meses fuera, en el extranjero, de repente se encontraban con que ellos estaban esperando un dinero, que en muchas ocasiones marca la diferencia entre quedarse en casa o salir a estudiar fuera, pues pagar residencia, pagar la vida en un país extranjero, se encontraban con que ese dinero no les iba a llegar nunca. Y a mí me enfadó muchísimo porque jugar con la educación me parece que es una cosa que no se debe hacer, que es uno de los pilares que no se deben tocar. Música El gobierno ha decidido generalizar a todos los ejércitos de Erasmus una ayuda complementaria a cargo de la ley. Música Música